Después de casi cinco años, concluyó el conflicto laboral entre trabajadores y la empresa de calzado Zandac, CADCB, ubicada en Calpulalpan, luego de que estallara una huelga en agosto del año 2011. En este periodo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje mantuvo acercamientos de negociación entre ambas partes para solucionar la disputa, así lo explica la titular Karina Edith Torres. Sí, tras varios años de acciones que intentó el sindicato, de acciones que también emprendió la empresa, el hecho de que, pues lógicamente unos y otros defendieran sus respectivas posturas, pues bueno, sí finalmente el miércoles 20 de julio que acaba de pasar, se da fin a esta parte del conflicto colectivo que se suscitó en esta empresa. Después de varias mesas de trabajo, la empresa y empleados acordaron un pago de liquidación. Restaban 59 trabajadores porque recibieran las liquidaciones que habían sido depositadas aquí en la Junta y la recibieron 58. Una de las personas, por no encontrarse en el Estado, no pudo recibir su liquidación, sin embargo, bueno, pues queda aquí en resguardo de la Junta y bueno, se harán las gestiones correspondientes por parte de sus familiares, de sus apoderados, para que esta persona que está afuera pueda recibirlo. Con esto se da por concluido el conflicto laboral y se disuelve en su totalidad el sindicato. Sí, porque estamos hablando de que ya se liquidó casi al 100% del personal, también ya se disolvió el sindicato de empresa que tenía esta empresa, que era el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Zandac, con lo cual al no haber sindicato, pues lógicamente también ya no se puede continuar con el contrato colectivo. Este también ya se dio por terminado y de esta manera, pues la empresa da por concluida esta parte de la relación colectiva con los trabajadores. Karina Edith Torres resaltó además la intervención de dependencias del Poder Ejecutivo para solucionar el problema legal. Por lo tanto, el gobierno del Estado siempre estuvo muy pendiente de esa situación y a través de la Secretaría de Gobierno, como a través también en su momento de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues le dieron seguimiento muy cercano a esta problemática, siempre en contacto con trabajadores y con empresa, invitándolos y exhortándolos a continuar con estas pláticas de conciliación para que no se quedaran enfrascados en cuestiones jurídicas o cuestiones 100% de procedimientos judiciales. Torres Vázquez fue entrevistada este viernes 22 de julio, donde también destacó que Tlaxcala se mantiene con certeza laboral y sin huelgas existentes, una vez se solucionó el conflicto de Calzado Sandak, firma canadiense que ya cerró sus puertas. Para el Sistema de Noticias Anorales.